Lo que esperamos que los coaches hagan simplemente apoyar a sus jugadores sin interrumpir los partidos Cada coach está de un lado de la cancha y solamente habla cuando el punto termina No discute fallos, no opina sobre si la bola fue buena o mala No discute con el árbitro absolutamente nada Lo único que hace es hablar con su jugador y tratar de darle las instrucciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video